Que eterna son mis noches, que lente en mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento me agranda en mi sufrir Que largas son las horas, que eterno en mí del pelo, que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi sueño, pero es un vano empeño que yo te olvide a ti Como esas golondrinas buscando primavera, así niña hechisera un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches, que lente en mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento me agranda en mi sufrir ¡Gracias!